Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. El día de hoy les voy a compartir mi colección de perfumes. Esta es la primera parte, muchas me han estado pidiendo que les compartiera mi colección. Ahora, si es la primera vez que tú estás en mi canal, es del primer video que tú ves, mi nombre es María y yo soy una coleccionista de perfumes, soy una adicta a los perfumes, también mi canal de YouTube es enfocado en los perfumes. Y estas son las dos razones principales por las que tengo una colección de perfumes bastante amplia. También recuerden de que yo llevo muchísimos años coleccionando perfumes. Esta colección no fue que nació de un día a otro. No, 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 estos ya son años invertidos en esta colección. Y bueno, no es con afán de presumir nada, simplemente que quiero complacer a varias chicas que querían saber cuáles eran esos perfumes que se habían salvado de mi reciente masiva limpieza de perfumes que hice. Dicho eso, vamos a comenzar con mi número uno del momento. Se llama Wonder Woman de la marca The House of C. Josh. Este perfume está inspirado en la Mujer Maravilla, pero en la nueva película que se llama así, Wonder Woman 1984, 1984. Es por eso que el pastelito está en estos colores y arriba pues tiene el logo de Wonder Woman. El gordi vive enamorado de este cupcake. Desde que lo vio me dice, Mami, este, tu perfume parece comida. Y él me dijo, parece un cupcake. Y yo, si bebe eso, se supone que es un cupcake. Es un aroma riquísimo, adictivo, avainillado, dulcecito. Esto es para las amantes de los aromas dulce. Sensual y en mí tiene muy buen desempeño. Fue una compra a ciegas y fue una buena compra. La mayoría de estos perfumes ya tienen reseña, así que les invito a que por favor busquen las reseñas en mi canal, mis amores, ya que no quiero hacer larguísimo este video. El siguiente es toda una obra de arte. Es una de, mejor dicho, es mi botella más linda. Aparte de la de Wonder Woman, es esta. The MDCI. Me encanta porque parece toda una obra de arte. Miren, este perfume tú lo puedes comprar en su presentación sencilla. Esta, con la muñequita, es más cara, especialmente por la muñeca. Pero pues yo así lo quería. Quería un hermoso perfume con una, con su muñequita. Porque es un aroma delicado, precioso y a mí me hace pensar en una estatua. Este se llama Laime y este de aquí, Lazar Price. Ambas fragancias están inspiradas en estos cuadros. Son pinturas de, son arte, muy famosas. Una está en Francia y la otra está en Nueva York. De este no tengo reseña todavía, pero en estos próximos días, si Dios lo permite, les estaré compartiendo reseña de ambos perfumes. El siguiente es Elixir, de la marca de Roja Parfum. Miren esa botella, el corte, preciosa. Yo soy más de botellas llamativas, pero esta, el corte que tiene, me encanta. Miren. Bueno, esta es una fragancia también floral, frutal, sumamente adictiva, fina, sensual. Yo les recomiendo de que prueben los perfumes de Roja Parfums. Hubo un tiempo que no les hacía mucho caso porque hay muchas personas como que se quejan de los perfumes, pero cuando aprendí un poquito más de la marca, de las fragancias y las probé como tal, cuando probé la línea, dije, wow, estos aromas huelen espectacular y la calidad se siente. Son aromas de excelente calidad. Este, miren, tengo un par de meses con este perfume, miren por dónde ya lo llevo. Luego, vamos con Mango Skin. Esto, como dice su nombre, huele a cáscara de mango, pero más fino, más elegante, adictivo. Yo desde que probé este perfume, dije, wow, no se habla mucho de esta marca, pero, denle una probadita. Se llama Bilhem Parfumery. En la cajita de descripción les voy a dejar el link de la perfumería Twisted Lily. Ellos tienen esta marca y ellos venden muestras de perfumes. Tienen muchas marcas nichos y lo bueno es que esa perfumería, pues, vende muestras, por si es que hay algún perfume que ustedes no conocen y quisieran probar. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Nos vamos con mi marca favorita. Amo esta marca, sus perfumes son exquisitos. Un aroma que muchas de ustedes ya conocen, de tanto que hablo de él. Es este que se llama Dahab de la marca de Cajal. Este perfume tiene una nota de maracuyá preciosa, pero no es un aroma frutal. No, no, no. Esto es una, yo digo, una combinación de lo tropical y lo árabe. Intenso, sexy, adictivo. Este es el primero. El siguiente viene siendo este que se llama Cajal de Cajal. También. Wow. Esto tiene un ligero toquecito de rosa, súper adictivo. Todos sus perfumes para mí son adictivos y así como que se me va el aliento con ellos. Este de aquí. Jury. Jury lo que tiene, miren, aunque yo pensaba que se iba a destacar mucho la rosa en mí, no es así. En Jury lo que se destaca más en mi piel es miel con toques de especias. Este anda combinando conmigo. Y este es Jihan. Ahora, Jihan tiene especialmente una nota de azafrán que a mí me encanta. No solamente en los perfumes, también los utilizo para cocinar. Este tiene excelente desempeño, pero de hecho de los cuatro, es el que menos les recomiendo comprar a ciegas. Otra cosa, chicas y chicos. Estos perfumes de Cajal están disponibles actualmente, por fin, en Max Aroma. Así que los pueden conseguir allí. También ellos venden Dicans de perfumes. Si es que no les interesa, pues comprar como la botella. Yo les recomendaría mejor los Dicans. También Cajal tiene su Discovery Set. Hablando de Discovery Set, esta próxima marca también tiene un Discovery Set. Que yo, Discovery Set, yo se los recomiendo antes de comprar perfumes. Porque yo no soy amante de que anden comprando perfumes a ciegas. Yo les he dicho, porque ahí lo que me puede matar a mí, tal vez a ustedes no. Café Cabanel. De Teo Cabanel. Bien, esto de aquí, para las que son amantes de los aromas de especias con toques dulces, esto también tiene café, tiene leche, tiene canela. Riquísimo. Mi favorito. Este es mi número uno de Teo Cabanel. Luego tenemos a Barkane, que este ya es más de especias. Y el siguiente se llama Lace. Lace. De Teo Cabanel. Este perfumito, cada vez que yo lo veo y lo vuelvo, este es floral, con un ligero toque atalcado en el secado. Pero floral, delicioso. Esto cada vez que lo veo, pienso en Isa. Ya que a ella le encanta este perfume. De hecho, creo que este es el perfume favorito de Teo Cabanel, de Isa. El siguiente aroma es un perfume que amo, que para mí es sumamente adictivo. Flamenco. Rosas con mucha frambuesa, frutos rojos. Pero esto le va a gustar a las amantes de las rosas. Hubo un tiempo que yo vivía loca, adicta a este perfume. La marca de Ramón Monegal es de España. Maravillosos perfumes que crean en España. Wow. Divino. Y les cuento que me encanta, es que la presentación de este perfume grita, María. El aroma, todo, todo. Esto es como que, miren hasta la M en grande ahí. Aunque es de Monegal, vamos a decir que es de María. Pero vamos. Rosas. Saben que soy amante de las rosas. El color rojo y el negro son mis colores favoritos. Esta es una, ahí su caja, una presentación preciosísima. Súper lujosa. O sea, es más, si le quieres regalar algo a alguien y dejarlo así como, bueno, dejarla en este caso así con la boca abierta, regálale flamenco. Yo parezco anuncio, pero este video solamente está siendo patrocinado por mi bolsillo. El siguiente perfume es Cheeky Smile de la marca de Chosbox. Este perfume me encanta porque tiene la marca de Iso Superb. Esto es como tu, yo diría que es el aroma de piel, pero mejorada. El siguiente perfume, este se llama Chemical Love o Amor Químico. Miren la botellita. Esta fragancia está inspirada en la película de cara cortada de Scarface. Y el aroma me fascina. Tiene un toquecito diferente porque tiene un acorde de cocaína. Así es. Tiene flores, tiene licor, tiene un licor gourmand, el bailey. Y pues, el acorde de cocaína. Maravilloso. Pero especialmente lo que me gusta, no solamente es el aroma, sino es la inspiración. Porque este perfume me recuerda cuando yo estaba pequeña y miré como 55 mil veces la película de Scarface con mi papá. Luego tenemos una marca que me encanta. Sus perfumes huelen exquisitos, divino. Este es de todos mis favoritos. Este le va a encantar a las chicas que son amantes de lo frutal. Esto es una bomba frutal dulce que en mí tiene muy buen desempeño. Este se llama Hayati de la marca de Atar Collections. Y en la colección de Atar Collections tengo a Azora que también es frutal. A Rayhan que ya va más del toque cítrico. Este Crystal Love que este ya va más en lo dulzón. Y por supuesto tenemos a Rosa Galore. Ya que yo soy amante de la rosa y este perfume está bellamente trabajado. Y aquí está Tapershangol o el oro de Persia. Esto de aquí me encanta porque tiene muchas especias y a la vez un toque de polvo de cosmético que me hace pensar como a las bases en polvo antiguas que se usaban mucho allá en los 90, en los 80. Así huele divino. Pero este perfume ya sí, esto es más tipo árabe. Más un aroma oriental árabe. A mí me fascina. Un riquísimo divino para el invierno. Es un aroma que utilicé muchísimo. Bueno, claramente lo pueden ver, miren. Ya lo llevo bien bajo. Y este es Yosune. Yosune es más o menos así. Si te gusta la vida es bella, te va a gustar este. Y ustedes saben de que yo soy amante de la vida es bella. Así que no es sorpresa de que vaya tan bajo este perfume. Yosune, flores con toques de chocolate, dulzón, sumamente dulzón. Me encanta. Excelentísimo desempeño. Esto dura en mí, dura a morir. Con los años el líquido se puso más oscurito y el se puso más intenso. Se puso más sabrosón. De la marca de Daniel Josier les recomiendo este Yosune. Y también Green Leather. Que Green Leather, eso cuando lo usa mi esposo, huele riquísimo. La siguiente fragancia es Insomnia. De la marca de Fabiol Seferi. Pronto les voy a compartir la reseña. Les puedo adelantar que es un aroma amaderado, adictivo, súper sexy. Creo que por el momento esta es la única fragancia que ellos, bueno, que él tiene. Esta, su nota de madera fue lo que me llamó la atención y me encantó, me encantó. Yo de hecho pensaba que la botella era toda negra, pero no. Cuando abrí, de hecho, si vieron mi unboxing, yo les dije, ¡Wow! Es el líquido el que es negro. Yo al principio pensaba que era la botella, pero no. Es el líquido que es negrito. Las siguientes fragancias, yo no sé si ustedes quieran reseña, pero bueno, son estos gatos, que creo que ya han de saber que me encantan los gatitos, las botellas en gato. Y tenemos a Ginebra en color blanco, Ginebra en color negro. Estos son florales, nomás que este está un poquito más dulzón. Estos de aquí, si quieren les hago la reseña comparativa. Se supone que este es para usarlo durante el día y este para la noche, que vayas a conquistar la noche. Nuevamente, Ginebra de la marca de Tonino Lamborghini. Los próximos perfumes son de una marca nicho francesa, que para mí es una de las pioneras de esto, de los perfumes. Es de las primeras casas que se establecieron como tal en Francia hace muchísimos años. Hace más de 100 años. Y bueno, estoy hablando de la marca de Lubem. Lubem tiene una colección que le llama la colección clásica, que vienen siendo las fragancias que están en este tipo de botella. Aquí tenemos a Princess de Malabar. Este es un aroma de durazno cosmético. Se siente como, no sé, un cosmético de durazno con un ligero toque polvoso, algo atalcado. Es un aroma algo clásico, muy diferente a lo que yo tengo. Y este también, es que amo los dos perfumes por diferentes razones. Esto aquí es un aroma de madera, amaderado con uva, con unos ligeros toques de chocolate oscuro e incienso. En mí esto dura a morir. Excelentísimo desempeño en mí, especialmente para invierno. Este es uno de estos aromas que dejo más para la noche, días frescos. Ambos divinos. Este perfume es Acamar de la marca de Espíritu de Reyes o Spirit of Kings. Este de aquí huele a rosas, tiene toquecitos de violeta. Yo ya les compartí la reseña, así que les invito a ver la reseña, pero tiene una presentación divina. Creo que le queda perfecto así, le hace justicia a la marca como tal, ya que se llama Espíritu de Reyes. Cuando ven este perfume, bueno, la presentación que piensan en un perfume sumamente femenino, pues les cuento de que no. Este perfume aquí se llama Leure Exquisite, algo así. La hora exquisita. Y miren, tiene una presentación muy bonita. Este perfume, como tal, es un aroma amaderado. Un aroma que evoluciona. Cada vez que lo utilizo, le percibo algo nuevo. Tiene madera, tiene notas de balsámica, de especias. Y específicamente la marca Bornikoff. Este es un puro extracto de perfume. Miren, miren eso. Esta marca en específico, lo que me gusta es que ellos trabajan con ingredientes naturales. Naturales. Y no todos los perfumes son igual. Porque, pues, obviamente la naturaleza no produce todo igual. Así que eso es lo que me gusta. Muy original es sus creaciones. Y eso me gusta de que, pues, todos los perfumes, aunque se llamen, por ejemplo, la hora exquisita, no todos van a ser idénticos, porque no se puede controlar a la naturaleza. Y el próximo es la presentación más pura de perfume que tengo. Miren. Esto sí que lo guardo, que lo guardo súper mega bien guardadito. Cinco horas después, aquí lo que están viendo es Musk. Musk, almiscle, es una fragancia que está en su formato más puro. Esto es pura esencia. El perfume pura esencia también lo tienen en agua de perfume. Me encanta que a eso huele especialmente al miscle. Miren. ¡Ah! ¡Qué ridicura de perfume! Pero especialmente lo quería, quería tener un, o sea, un formato así que fuera puro, puro aceite. Que sea como la, el formato más puro. Y bueno, viene siendo este. Entonces este sí lo tengo siempre bien guardadito. Los siguientes perfumes, chicas, son de una marca nicho que me encanta. Yo al principio los compraba directamente de la boutique. Y de hecho fue mi primer marca nicho que compré. Y estoy hablando de Astor Place de la marca Bon No. 9. Este sigue siendo mi número uno. Este lo compré, como les digo, directamente de Bon No. 9. Hasta que conocí, pues, Max Aroma y ahora los compro en Max Aroma. Pero bueno, tengo Astor Place, esta maravilla de perfume. Un floral elegante que este se llama Chinatown. Luego tenemos algo más dulzón que viene siendo I Love New York. Y este de aquí que se llama Nuitz de No. Ahora, Nuitz de No, este es algo parecido a Ángel de Thierry Muggler. Lo único que yo prefiero este. Ustedes saben que la salida de Ángel no mucho la soporto. Y pues este desde que lo olí, yo quedé preciosísimo, preciosísimo. Estos ya son nuevos que los compré ya este año. El primero es Bon No. 9. Este de hecho fue un regalo de mi, fue regalo de cumpleaños. Y este de aquí es este New York, creo que así se llama así, New York Nights. Yeah, New York Nights. Este ya es un aroma dulce, algo de especias. Yo cada día me muevo más para acá, poniendo ahí los perfumes. El siguiente es esta preciosura que se llama Gold Coast. Miren esa botella, bella, bella. Gold Coast y Greenwick Village. Ambos perfumes. Este es más de rosa, unas rosas fresquitas. Este lo comparan a Baccarat Rouge. Para mí no huelen igual, pero les invito a ver las reseñas. Los siguientes perfumes son de la marca de Jivago. Me encanta la presentación de esta casa. Para mí es como un diamante en una montaña. Ahora, esta es mi favorita porque es color negro. Y también el aroma. De hecho, yo me gasté una botella de este perfume. Divino. Como lo dice su nombre. Un perfume para la noche. Este es mi favorito. Esta marca ya es más una marca que ya va rondando más lo clásico. Este no. De hecho, de la marca de Jivago, este es el que encuentro más moderno. Otra cosa que les quería comentar, chicas, es que todos mis perfumes dicen que están hechos en Estados Unidos. Como les digo, esta es una marca en sí de California. Y todos dicen que están hechos en Estados Unidos. Mis cuatro perfumes traen aquí la sticker. Y aquí en este lado, el código. Y ahí mismo dice, hechos en Estados Unidos, Beverly Hills, California. Y mire, hace un par de días estaba viendo de que ya le sacaron, o sea, tienen los agua de tocador. Porque todos los míos son agua de perfume. Miren esto. Estos de aquí traen este oro. Pero la verdad es que en sí es solo de adorno. Para darle más lujito a la presentación. Esto huele como a crema de... Yo digo como a crema lujosa de durazno. Este otro huele divino, divine, divine. Este de aquí es el puro perfume. Esto es en la concentración puro perfume. Y miren, esto es The Gift. Es una bomba de almiscle. Tiene una base floral, pero es una bomba de almiscle. Esto solamente le va a gustar a las chicas que aprecien el almiscle blanco. Es más, así como está su botella almiscle blanco. Si me ven un poquito más oscuro y que me moví es porque ya se me llenó este ladito. A ver, el siguiente es el 24K. Este de aquí es en sí el perfume como principal de la marca de Zhivago. Y este es el más clásico. Para mí esto es una bomba floral polvosa. Si te gustan los perfumes así clásicos como Chanel número 5, White Diamond, es probable que te vaya a gustar este perfume. Si no te gustan esos perfumes, ni veas este. Y bueno, este así como lo dice su nombre, 24K, es porque trae estos flequitos de oro. De 24 kilate. Y más que todo, para las que me preguntaban, es cosa de adorno. En realidad no le agrega nada extra al aroma. Es simplemente lujo y por el nombre. Pero está divino. Divina la botella. La siguiente marca es una marca que a mí y a ustedes, yo sé que a muchos de ustedes les gusta. Estoy hablando de perfumes de Marley. Yo compro mis perfumes de perfumes de Marley en Max Aroma cuando ellos tienen descuento. Y bueno, usualmente los ponen con un 30 o un 40% de descuento, dependiendo. Pero, en fin, yo aprovecho los descuentos. De Lina. Que eso es un aroma de rosa divino. Pero mi favorito es la versión de Lina Exclusive. Yo ya le tengo reseña a ambos perfumes. Y pues este que es el nuevo integrante. Que este de aquí se llama Cassilly. Cassilly me gusta porque, bueno, no lo dice, pero yo desde que lo olí lo que me gustó es esta impresión que yo tengo a durazno. A un aroma de durazno, buquete de flores blancas, polvosas y con ese toque de durazno. Para las amantes de los aromas florales, les recomiendo este. Este se llama Sedbury. Sedbury huele riquísimo. Un floral blanco, cremoso, elegante. Y este es Saffanat. Este Saffanat es parecido a Jean Paul Gaultier Classic. Lo único que este no tiene ese toque de especias. Pero igual me encantan ambos. Este perfume se llama Princess de Killian. Este es un set. Este perfume me lo compró mi esposo. Me lo regaló para, no recuerdo, creo que para Navidad. Un aroma dulce, avainillado, exquisito. Ese lo compró en Sephora. Y yo les recomendaría que aprovechen el, así comprarlo en set. Yo el atomizador me lo llevé de viaje y necesito ponerlo en su lugar. Por eso no está ahí. Lo siguiente son mis perfumes de Montal. Estos perfumes huelen riquísimo. Tengo Sterry Night. Este perfume también, todos estos los encuentran a buen precio en Max Aroma. Tengo Sterry Night. Intense Diary. Maravilloso. Tengo Instinto Sensual. Esto de aquí, necesitan estos perfumes. Necesitan estos perfumes. Y Ristretto Intense Café. Rosa con café. Estos aromas son adictivos y estos en mí me duran a morir. A morir. Lo que Montal tiene en sí es que sus aromas duran todo el día. Lo único es que no les recomiendo comprar perfumes a ciegas. Preferible es que los prueben. Pero a mí estos de aquí me fascinan. Musky Garden de Mancera. Instant Crush. Estos dos también. Riquísimo. De excelente desempeño. De esos también, chicas, yo les recomiendo ver la reseña. Pero son perfumes. Especialmente ese Instant Crush. Me dura una barbaridad. Vanille Banane. Este perfume aquí huele a vainilla. Y a banano huele al caramelo de Laffy Taffy. La salida, especialmente cuando se percibe el banano, es que huele a un Laffy Taffy de banano. Un poquillo, dependiendo de cuándo uses la fragancia, yo la dejo para días más fresco, para otoño. Ya que es cuando tiene mejor desempeño. Ya que en el verano siento que se me va muy rápido. Luego tengo dos perfumes. Este que se llama Dovana de Sylvain de la Corte. Y tengo Osiris. Osiris huele divino. Un floral fresquito, delicado, bello. Espectacular. Con ese toque naranjoso, espectacular para el verano. Este de aquí es un aroma más elegante. Tengo también estos aromas que son... Estos ya son aromas muy originales, diferentes. Me encanta. Tengo Underworld divino. Mandarin Soul. Y este que se llama Impermanence. Estos son una marca artesanal. Y este es de Christelle Jacquemin. Yo también tengo reseña de estos tres perfumitos bellos en el canal. Los próximos son perfumes que tienen unas presentaciones muy bonitas. Miren este. Esta es una de mis favoritas porque la caja así rosadita, linda. Este se llama Blossom Love de la marca de Amouage. Este es un aroma floral, adictivo, elegante. Yo compré primero un decant. Estos son perfumes caros. Y los perfumes de Amouage no son para todo mundo. Estos son... Esta es una marca que yo les recomiendo. Pero les recomiendo que prueben los decants. Porque a mí muchísimos perfumes de esta marca que están en mi lista. Pero lo que yo hice fue primero comprar decants. Y hay otro que quiero también de esta misma colección. La colección The Secret Garden. Es mi colección favorita de Amouage. La presentación muy linda. Los próximos, miren. Tienen una... Esta es una de esas presentaciones despampanantes. ¿A ti coño despampanante? Miren el perfume. Revitale Imperial. Estos perfumes ya es de Max Aroma. Actualmente ya es un distribuidor oficial de ellos. Así que también los pueden encontrar en Max Aroma. Y también tienen un Discovery Set. Miren. Tengo esta fotito de mi gordi. Porque esta presentación tú la puedes poner así. Le puedes dar dos usos. No solamente de perfume. Sino que también perfume y retratera a la vez. Yo tengo la fotito de mi gordito. Cuando estaba recién salido del hospital. Necesito poner una foto aquí mía y de mi esposo. En este, miren. Color blanco. Pero quería que vieran de que así es a como llega. Y tú ya le pones la foto. Que tú quieras. Y este ya es un floral blanco. Este ya es un aroma de especias. Este ya es un floral blanco. Un aroma precioso como para novias. Este se llama Etat de Grace. Tienen dos colecciones. La colección que viene en presentación de caja blanca. Y la que está en color negro. Esta presentación, diganme si no está chulísima. Ustedes ya saben. De que me gusta mucho el aroma. Es muy vacacional. Muy para ir de playa. Este de aquí es una marca también. Es una marca pequeña de California. Este perfume se llama Isla. Miren. Huele a floral dulce. Es comestible. Como que te quieres comer muy muy rico. Esto es lo que me encanta también. Esa presentación bella. Hablando de las presentaciones bellas. Vamos con este. Miren. La rosa. Este ya es un aroma de rosas. Fresco. Limpio. Este está inspirado en jardines. En unos jardines de España. Para las amantes de la rosa. Le va a encantar este perfume. Pero tienen que ser los. Si te gustan los aromas de rosa. Pero limpios. Los aromas limpios. El perfume con la presentación. Más despampanante. Este sí que casi casi. Le viene ganando al de flamenco. Y es este. Que miren. Se llama Ocean Pink. De la marca de Alexandre J. Tiene una presentación. Wow. Miren. Miren esos caballos. Miren. Miren eso chicas. La botella. O sea. Esto es preciosura. Pero les voy a ser honesta. Es más empaque. Que cualquier otra cosa. Yo honestamente creo que ha sido por esta la razón. Que no me he lanzado a comprar más perfumes de Alexandre J. Porque estos así. Las botellas despampanantes, llamativas. Es lo mío. Pero lamentablemente esto fue puro empaque. Su aroma. O sea. Su aroma huele bonito. Huele a frambuesa. A flores. Algo fresco. Delicadito. Pero no es nada del otro mundo. Esa es la verdad. Me encanta el empaque. Pero esto si fue una desilusión. En el aroma. Porque es bonito. Pero no me dice nada. No me inspira nada. Así que eso es lo único malo. Esta como les digo. Me encanta la presentación. Una de mis presentaciones más linda. Y es un aroma para el diario. Que me gusta. Pero. O sea. Para la presentación. Pues yo esperaba algo más. Acá más. No sé. Más sensual. Es un aroma delicadito. Bonito. Eso es todo. Más presentación que otra cosa. Y bueno chicas. Hasta aquí. Dejo este video. Porque lamentablemente. Mi cámara me está diciendo que ya está que se muere. Así que. Más adelante les comparto. Mi otra parte. De perfumes. Que ahora me toca poner. Todo eso que está ahí atrás. De regreso. En sus cajas. Y arreglar aquí. Que eso es lo que no me gusta. Por eso es que no me gusta hacer. Mis videos de colección. Porque aparte que. Tengo que sacar todos estos perfumes. Que toma tiempo. Sacarlos de las cajas. Ponerlos en su caja. Grabar. Toma tiempo. Y editar. Ay no chicas. Es mal. Miren chicas. Porque esto es mucho trabajo. Regálenme una manito arriba. Por favor. Compartan este video. Les mando muchos besos. Y nos vemos. En otro videito. Mua.